Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. ¿Estás intentando moverlas con tu mente? ¿Qué? No, Juliana. Solo estaba pensando. Quería comer algo ahora, antes del almuerzo, pero no sé cuál es mi mejor opción. Una manzana, granola y una bolsa de papas fritas. Veo que tienes tres opciones muy diversas. Así es. Ahora que hemos venido hablando de cuidar nuestra salud, me cuestiono más sobre qué será mejor comer. Pero bueno, no puedo pensar en con qué alimento recuperar energía, si todavía no la gasto. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Alícense ya que es hora de activarnos! Hola, soy Jorge y esta vez vamos a jugar con nuestra coordinación, al mismo tiempo que debemos estar muy enfocados. Primero, antes de iniciar, vamos a calentar el cuerpo muy rápidamente. Costado, 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 costado. Ahora arriba. Arriba, abajo, arriba, abajo. Hombros, atrás, atrás, hacia adelante. Adelante, adelante. Cabeza en círculo, despacio. Eso es. Relaja la cabeza, 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 hacia el otro lado. Despacio, despacio. Eso es. Muy bien. Vamos a repetir todo el ejercicio. Costados. Eso, muy bien. Arriba, abajo, arriba, abajo. Hombros, atrás, hombros, atrás. Adelante, adelante. Adelante, círculos, despacio, despacio. Eso es. Muy bien. Ahora vamos con nuestro ejercicio central. Primero, vamos a formar un cuadrado con la cabeza. ¿De qué manera? Sale la cabeza hacia adelante, ahora hacia el costado, vamos hacia atrás y vuelve al centro. Vamos a probar hacia el otro lado. Adelante, costado, atrás, centro. Sigue conmigo. Tres, dos, uno. Va. Adelante, lado, atrás, centro. Otro lado. Adelante, costado, atrás, centro. Ahora vamos a jugar con el torso. Hacia adelante, costado, atrás, centro. El otro lado. Adelante, costado, atrás, centro. Vamos a juntar los dos movimientos. Cabeza y torso. Tres, dos, uno. Va. Adelante, lado, atrás, centro. Adelante, costado, atrás, centro. Adelante, costado, atrás, centro. Adelante, costado, atrás, centro. Una última vez. Tres, dos, uno. Va. Adelante, costado, atrás, centro. Adelante, costado, atrás, centro. Adelante, costado, atrás, centro. Adelante, costado, atrás, centro. Excelente. ¿Qué sienten que han trabajado con este ejercicio? Yo siento que me ha servido para hacer mis movimientos más fluidos, pero también he tenido que trabajar mucho mi concentración. Nuestro cuerpo es increíble y siempre podemos descubrir nuevas capacidades. Inténtalo todas las veces que necesites. Chao. ¡Qué buen ejercicio! Ahora sí gasté energías. ¿Con qué merienda debería recuperarlas? ¿Por qué te cuesta decidirte? Pues, durante los últimos días hemos ido investigando acerca de nuestra salud y cómo funcionan nuestros cuerpos. También descubrimos que la comida que consumimos tiene distintas cualidades que nos pueden beneficiar o también perjudicar. Diferentes caminos con diferentes comidas. Así es, Gugliana. Para empezar, por ejemplo, sé que debería buscar balancear entre la energía que recibo a través de alimentos y la energía que consumo al realizar actividad física. Si mi cuerpo almacena más energía de la que gasto, esto puede ser perjudicial para mi salud. Por ejemplo. Esta energía que almacenan los humanos en el cuerpo es conocida como calorías. Así es. Se habla mucho de calorías cuando se habla de comida saludable. Estoy segura de que hay varios otros elementos que nos podrían ayudar a escoger mejor lo que comemos. ¿Es el inicio de una investigación? ¡Por supuesto! ¿Cuál es la pregunta que guiará tu investigación? Hoy quiero saber... ¿Qué información debo conocer sobre los alimentos que consumo para mejorar mi plan de salud? ¡Excelente! Iniciando protocolos de investigación. ¡Genial! Gracias por la ayuda, Gugliana. Hablar sobre nuestra salud física es importante, sobre todo ahora en pandemia, porque debemos saber cómo mantener altas nuestras defensas. Además de querer evitar la COVID-19, los efectos secundarios de la pandemia también han afectado nuestra salud. ¿A qué te refieres, Yamile? Pues, por ejemplo, ya no salgo fuera de casa tanto como antes. Eso significa que ya no camino ni monto bicicleta como tanto me gustaba. ¡Uy! Y ni siquiera hablar de salir al parque a pasear con amigas y amigos. Ahora, paso tanto tiempo en casa, es difícil evitar una vida sedentaria. Eso puede llevar a complicaciones de salud. Es cierto. Suelo verte pasar varias horas echada en la cama mirando tu celular. Pues, ya no. Sé que debo cuidar mi salud, así que ahora solo me ejercitaré y haré un horario para eso. Sino que también averiguaré cómo puedo elegir mejor mis alimentos. Ya verás. Cuando pase tiempo echada en mi cama mirando mi celular, lo haré de una manera muy saludable. Si tú lo dices, Yamile. ¡Claro que sí! Ahora que ya tenemos la motivación, es hora de buscar fuentes. Llamemos a la profesora. A ver si puede ser nuestra guía para aprender más acerca de los alimentos que consumimos. Entendido. Contactando a la profesora. Recibiendo señal. Enlace establecido. Proyectando videollamada. Hola, profesora. Le habla Yamile. Hola, Yamile. Hola, Gugliana. Genial, profesora. Un gusto tenerla aquí. Supongo que me has llamado porque tienes una investigación entre las manos. Así es. Como siempre, tenemos la curiosidad alta y la mente lista para tomar notas y aprender de temas nuevos. ¿Qué tema te parece importante abordar hoy? Bueno, durante las últimas semanas hemos ido investigando acerca de temas sobre nuestro cuerpo y salud. Hemos hablado bastante de cómo cuidarnos y actividades físicas que podemos realizar para mejorar nuestra condición. Muy bueno. Una vida activa usualmente le trae a nuestro cuerpo mayor protección contra enfermedades o malestares. Sí. Una vida sana es, de cierto modo, un antídoto ante muchos males posibles. Bien dicho, Gugliana. Bueno, profesora. Mientras ya he aprendido un poco acerca de cómo ejercitarse y cuidar mi cuerpo, siento que aún hay mucho por explorar. Algo que me ha generado curiosidad es el tema de la comida. Sé que el alimento es el combustible del cuerpo, pero también he oído que comer más de lo necesario o mantener una dieta desbalanceada no es tan bueno. Bueno, entonces, quería saber, ¿cómo puedo identificar qué comida me hace bien? ¿Cómo puedo planificar una dieta saludable? ¡Qué buenas preguntas! Verás, existen varias fuentes que podemos usar para responderlas. Varios profesionales como doctores, nutricionistas e ingenieros agrónomos basan sus carreras en pensar en cómo nos alimentamos. Puede haber opiniones distintas que se adecúen a cada uno de nuestros cuerpos, pero también hay consejos generales que pueden ser útiles para todas y todos. Esta investigación no trata solo de mí, así que prefiero conocer las fuentes que pueden beneficiar también a todas nuestras amigas y amigos que nos ven desde casa. Por supuesto. Recurriremos entonces a una fuente oficial, como el Ministerio de Salud, que sacó unos documentos titulados Guías Alimentarias para la Población Peruana. En estas guías podemos encontrar 12 consejos que nos pueden ayudar a iniciar nuestra investigación. Gugliana, te los acabo de transferir. ¿Nos los puedes leer, por favor? Por supuesto. Aquí van los 12 mensajes para una alimentación saludable que propone el Ministerio de Salud en el documento Guías Alimentarias para la Población Peruana. Estos primeros consejos se refieren al consumo de alimentos naturales. Una gran decisión si la integras a tu dieta habitual. 2. Reduce el consumo de alimentos procesados para proteger tu salud. 3. Protege tu salud, evitando el consumo de alimentos ultraprocesados. Exacto. No solo importa qué comemos, sino cómo lo preparamos. Teniendo tanta variedad de productos disponibles en el Perú, tenemos mayor facilidad en conseguir productos naturales no procesados a precios accesibles. En otros países la fruta es carísima. Así es. Sigue con la lista, por favor, Gugliana. 4. Pon color y salud en tu vida consumiendo frutas y verduras diariamente. 5. Fortalece tu cuerpo y mente comiendo diariamente un alimento de origen animal, por ejemplo, carnes, vísceras, pescado o huevos, entre otros. 6. Que no falten las menestras en tu dieta regular. 7. Lunes de menestras, mi favorito. 7. Cuida tu salud y evita el sobrepeso, disminuyendo el consumo de azúcares en tus comidas y bebidas. 8. Cuida tu peso, consumiendo con moderación el arroz, el pan y los fideos. 9. Evita la presión alta, disminuyendo el uso de sal en tus comidas. 10. Mantente saludable tomando de 6 a 8 vasos de agua al día. Tomar agua. No lo había pensado al hablar de comidas, pero claro, es básico. Así es. Recuerda que además de pensar en qué productos consumimos, es importante tener en cuenta la forma o frecuencia con que lo hacemos. El cuidado de nuestra salud y alimentación es un ejercicio constante. Sigamos con la lista, que ya estamos casi al final. 11. Mantén tu cuerpo y mente activos y alertas. Realiza al menos 30 minutos de actividad física al día. 12. Prefiere preparaciones de alimentos caseros y disfrútalas en compañía. Todavía hay mucha información que nos puede servir para conocer el tema aún mejor. 12. Tomemos una breve pausa antes de continuar. Y si van a comer algo durante la pausa, recuerden escoger algo saludable. ¡Ya volvemos! Ya estamos de vuelta. ¿Con hambre? Ya viene la hora del almuerzo y aquí vamos a seguir investigando cómo elegir nuestra comida con el objetivo de tener una dieta sana. Para fortalecer nuestros cuerpos y prevenir enfermedades. Una dieta saludable tiene muchos beneficios, así como la actividad física que contribuye a la mejora del estado emocional para la salud. Sí, yo pensé que quizás solo era la llegada de la primavera, pero desde que empecé a explorar una vida con mayor actividad física y alimentación saludable, mi ánimo ha mejorado. Qué bueno oírlo. Que sirva de motivación para continuar investigando. Claro que sí. ¿Qué podemos aprender ahora? Quería mostrarte este gráfico. ¿Es un plato? La composición de un plato. Su contenido. Así es. Este cuadro ha sido elaborado por el Ministerio de Salud para ayudarnos a visualizar las porciones del plato de comida casera ideal. Ya veo. El plato está dividido en tres partes. A un lado tenemos la recomendación de que medio plato consista en verduras, mientras el resto sea un cuarto alimento de origen animal, como carne o huevo, y un cuarto de cereales. Su rico arrocito, por ejemplo. Así es. Esta mezcla, en estas proporciones, es la recomendación para una dieta saludable. ¿Sientes que se parece a lo que consumes diariamente? Casi. La presencia de productos animales y cereales sí que ya está, pero que mitad de mis platos sean de verduras, creo que no estoy cumpliendo con eso aún. ¿Ustedes en casa sienten que este gráfico representa su dieta diaria de comida en casa? ¿Algo les falta? ¿Algo les sobra? Piensen en esta gráfica cuando quieran adecuar su menú para un alimento ideal. Anotando los quehaceres de la semana. Comprar verduras. Las verduras son un elemento muy importante para nuestra dieta, pero no olvidemos que para tener una salud ideal, debemos consumir una variedad de alimentos distintos. Ya veo. Si no complementamos nuestra dieta balanceada con una actividad física de nuestra preferencia, no alcanzaremos a tener los beneficios de una vida saludable. Sí, casi. Una vida sedentaria es tan dañina como una dieta mal balanceada. Ya, profesora. Creo que ahora sí tenemos bien claro que el ejercicio habitual y un balance de alimentos son el camino a una vida saludable. Pero, con tanta variedad de alimentos disponibles, ¿cómo podemos decidir lo que más nos conviene comer o no? Una buena pregunta. Sé que antes has investigado algunos temas que podrían ayudarnos a conocer mejor cómo está funcionando nuestro cuerpo. ¡Cierto! Aprendimos a analizar nuestro índice de masa corporal y nuestra tasa metabólica basal. Comparando nuestros resultados con las sugerencias que nos da el MinSA en cuanto a ejercicios regulares y alimentación balanceada, podemos empezar a pensar en cómo regular nuestros hábitos. Si nuestros resultados nos preocupan, es recomendable hablarlo con un doctor o nutricionista, pues nos podrá dar mejores consejos para responder a nuestras situaciones específicas. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer por nuestra cuenta para ayudar a organizar mejor nuestra dieta? A veces pasa el tiempo y estamos tan acostumbrados a nuestras rutinas diarias que no nos damos cuenta de ellas. Una buena estrategia para analizar nuestro comportamiento rutinario es anotarlo. ¿Anotarlo en una hoja? ¡Claro! Intenta anotar en una hoja todos los alimentos que consumes en un día. También anota las actividades físicas que realices. ¿Cualquier actividad? Cualquier actividad física que te parezca considerable. Cambiar el canal con el control remoto, por ejemplo, no es una actividad física considerable. Caminar cinco minutos hasta la bodega sí es una actividad física. Si armas tu lista de comidas y actividades, puedes compararla con las recomendaciones del Ministerio de Salud y ver si estás cumpliendo con un plan de vida saludable. Ya. Primero, comparo la comida que he consumido durante el día y veo si estoy alcanzando las recomendaciones. O si estoy excediéndome con algún u otro grupo alimenticio. Luego, cuento la cantidad de tiempo que realizo actividades físicas durante el día. ¿Mis caminatas a la bodega alcanzarán los 30 o 60 minutos de actividad recomendadas al día? Probablemente no. Observando tu comportamiento diario, Yamile, puedo determinar que estás solo a unos minutos de completar con la cuota sugerida de actividad diaria. ¡Uf! ¡Qué bueno que ya estabas contando por mí, Guliana! Ahora es cuestión de ponerme las pilas, conocer mis propios hábitos y ver qué puedo hacer para mejorarlos. Muy bien. Muchas gracias por su ayuda, profesora. ¡Qué emoción que nuestras investigaciones también nos ayudan a tener vidas más saludables! Un gusto conversar y ayudarte a investigar, Yamile. Antes de irme, quería dejarte con el contacto de una nutricionista que puede contestar cualquier duda que te quede a ti o a tus amigas y amigos que estén viéndonos desde casa. Muchas gracias, profesora. ¡Hasta la próxima! ¡Qué buena oportunidad! Amigas y amigos en casa, ¿qué tal si nos conectamos con nuestra nutricionista para hacerle algunas preguntas más acerca de cómo mejorar nuestro plan de alimentación para una vida saludable? ¡Gugliana! ¡Establece conexión! Conexión establecida. Proyectando videollamada. Hola a todas y todos, soy Jessy Valencia Tomás, licenciada en Nutrición y Dietética, especializada en consultoría nutricional y promoción de la salud. Estoy lista para sus preguntas. Hola a todas y todos, soy Lourdes de Juliaca. Buenos días. Quería preguntar, de todos los grupos alimenticios que nos sugiere consumir el minsa, ¿cuál es la que más se olvida la gente de incluir en su dieta? Gracias por la pregunta. Diría que uno de los grupos más olvidados es el de las verduras. Según las últimas encuestas en nuestro país, el consumo promedio de ensalada de verduras es de tres veces por semana. Cuando la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que su consumo debería ser todos los días, dos veces por día. ¿Por qué es tan importante su consumo diario? Las verduras tienen diferentes beneficios, entre ellos, por ejemplo, su aporte de vitaminas y minerales, micronutrientes que son esenciales para fortalecer el sistema inmunológico y así prevenir diferentes enfermedades. Es por ese motivo que las verduras se les conoce como alimentos protectores, porque nos ayudan a prevenir diferentes complicaciones de salud a futuro. Otro beneficio más es su aporte alto de agua. De esta forma, el consumirlas va a ayudarnos a estar correctamente hidratados. Y por último, también destaca su aporte de fibra, un nutriente que ayuda en un buen tránsito intestinal y además prevenir diferentes enfermedades como pueden ser diabetes, hipertensión, cardiovasculares. Una recomendación para que no olviden su consumo en casa es que jueguen con diferentes preparaciones. No solamente pueden consumirse como ensalada de verduras. Podemos consumirlas en guisos, salteados, tortillas, sopas, cremas, jugos. Lo importante es que su consumo sea diario. Hola, me llamo Laif y soy de la ciudad del Cusco. Me he percatado que las personas que comen la misma dieta pueden pesar distinto. ¿Por qué pasa esto? ¿Es algo de lo cual preocuparse? En lo absoluto, eso no es algo que debe preocuparte. Lo que pasa es lo siguiente. El peso es un indicador que no solamente responde a lo que uno consume, sino también a otros factores. Por ejemplo, la edad y el género. Un hombre adulto de 40 años tiene requerimientos muy distintos a los de un adolescente de 15 años o a los de un niño de un año. Es por este motivo que lo que consume, lo que come, va a impactar de forma distinta en su peso. Otro también factor a tener en cuenta es la actividad física. Una persona que realiza fútbol, volei, básquet, cinco veces por semana, tiene requerimientos muy distintos a la de una persona que trabaja en casa, en la computadora, sentado o en televisión y tiene un estilo de vida sedentario. Otro factor también a evaluar va a ser la genética, pues hay personas que tienen cierta predisposición ya sea a subir o bajar de peso. Las enfermedades o medicamentos que se consumen también pueden impactar en el peso que tiene una persona, como también el grado de estrés o el descanso que tengan, si duermen o no, ocho horas. Hay diferentes factores en juego. Es importante que entendamos que cada persona es única y tiene requerimientos nutricionales distintos. Y es por eso importante que sea un profesional en nutrición, el profesional a cargo de prescribir el plan de alimentación que deben seguir según sus requerimientos y después de toda la evaluación que ha realizado y no otra persona. Adiós, estimada Jessy. Muchas gracias por su tiempo. Otro día, otra investigación. Hoy hablamos sobre cómo planificar una alimentación que colabore a una vida saludable. ¿Qué descubrimos? Primero, que hay que mantener una dieta balanceada. Importa tanto lo que comemos, así como cuánto comemos. El minsa y otras fuentes nos pueden sugerir proporciones específicas para tener una dieta completa. Lo que sí queda claro es que las verduras siempre deben estar presentes en nuestras comidas. Y que debemos evitar los alimentos procesados, al igual que el exceso de azúcar y grasas que suelen ser características de la comida rápida. Preparar comida saludable en casa es la mejor opción. Además, una dieta nos sirve de mucho si no la llevamos junto a una vida llena de actividades físicas. Al menos media hora al día, nos dicen los expertos. Llevar una vida saludable requiere un poco de esfuerzo todos los días. Con una buena alimentación y unos minutos de ejercicio, ya estamos en súper buen camino. Bueno, ahora voy a hacer mi lista de compras para la semana, tomando en consideración qué grupos de alimentos me hace falta comer más seguido. Espero que cuando ayuden en casa, sugieran algo similar. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video!